Vamos con el desarrollo de las informaciones, lo habíamos anunciado y es que las empresas constructoras nacionales podrán conformar estas empresas accidentales para que de esta manera puedan acceder a los contratos estatales. Y salen con un tema que no me parece correcto porque sencillamente nosotros los hemos alentado a que vayan a organizarse entre los constructores a conformar empresas, empresas ya sean accidentales aunque sea, para poder ingresar en la competencia con el resto de las empresas que vienen para adjudicarse las carreteras en Bolivia. No lo han hecho. Cuando ellos hablan de que no tienen empleo, no es cierto. Estas empresas extranjeras subcontratan a nuestras propias empresas bolivianas porque son mucho más pequeñas. Gracias.